¿Qué es la República Dominicana? ¡Aquí estamos! ¡No es de mía! ¡Está al revés! Queremos democracia Democracia queremos Hola mi gente Aquí estamos en el Carplatz De Munich Es decir la puerta del conde Pero de Alemania Así que mi gente Anímense dominicanos A venir para acá Que aquí tenemos Nuestra gente dominicana Manifestándose Movilizándose Para que algún día Vuelva la verdadera democracia A mi país Mira que tenemos Ahí tenemos a Oscar Y tenemos Toda esta gente chula Que lo estamos costando De maravilla Así que a la gente dominicana Venezolana Mexicana Cubana Quien sea Vengan todos para acá Seguimos filmando Nos vemos Chao Aquí estamos los dominicanos Protestando Y aquí tenemos a Katy Mis amores Besito Bienvenido Al grupo Adorado Mexicana Aquí están Me conocen Besito Cuídense No morita Por allá Mua Arriba 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 ¡Gracias! ¡Gracias!